Buenas gente, ya estamos aquí siguiendo con ir leyéndose todo lo que ha publicado el bueno Brandon Sanderson con Chele. Hola Chele. Hola, buenas. Hoy qué tal, Infinity Blade Awakening. Yo este la verdad ni lo he recordado. Yo sí, yo lo recordaba mucho. En su momento me flipó, porque como está basado en el juego de móvil, de escapar, era un juego que te iba a dar a los lados y te iba a escapar, después le pegabas, que no sé por qué, me enganché mucho a hacer mierda de juego. Yo me enganché muchísimo a hacer mierda de juego. Con lo cual me gustaba bastante. En un momento jugué bastante y cuando me leí el libro en un día dije, hostia, qué guapo. Y ahora en la relectura me lo he empezado a leer, me ha gustado la idea y me ha encantado una cosa que no tiene que ver con el puto juego. Yo recordaba que era el juego de móvil, era el libro y sí, digamos que el juego de móvil. El libro estaba basado en el juego de móvil, pero al principio, después Anderson se la saca y hace lo que le da la gana. Lo que le da la puta gana. Y ahí te muestra una cosa de gente inmortal, de un futuro apocalíptico o algo así, porque al final parece como si fuese el futuro. Sí, sí. Evidentemente esto va con spoilers. Los vídeos con Chele son spoilers apuñados de este libro. Si queréis un vídeo sin spoilers de este mismo libro, ya lo grabaré. Infinity Blade sin spoilers. Esto vamos a puñados, a salto de mata, porque este no me he hecho guión capítulo a capítulo, porque no lo da. Comentaremos el libro por encima, lo que más nos ha llamado la atención, de qué va, y poquito más. Y hoy va a llevar la voz cantante Chele, porque él ha jugado al juego y yo lo busqué en su momento, pero no me iba en el móvil que tenía. No, lo quitaron. Estuvo un tiempo, estuvo, no sé, lo mismo, estuvo un año, año y pico cuando salió, que fue un bombazo de producción, no sé qué cuánto. Y creo que lo compró una empresa esta grande de juego grande, de juego de triple A y no sé qué, no sé cuánto, y lo quitó. No sé por qué lo compró, no sé. Algo de tema de licencias o algo así. Y quitaron el juego y el juego desapareció. Y incluso ya no te lo puedes instalar. Yo por ejemplo, si te lo he borrado del móvil ya no te lo puedes instalar. Pasó una cosa rara. No, pero no es lo mismo. Hostia, hay tres Infinity Blades. Infinity Blade, Infinity Blade 2 que salieron en el año siguiente, y Infinity Blade 3. ¿Pero se pueden descargar ahora? De la Epic Games. Son de Epic estos juegos. Vale, pues mira, pues ahí tenemos. Vale, yo no los pude jugar porque eran para iOS. No era iOS Android. Ah, vale. Solo son para iOS. Vale, vale. Claro, yo jugué en el móvil, en el iPhone y te digo. Mira, adiós Infinity Blade. Es decir, es que hubo un día que lo quitaron. Y yo tenía el uno entero, que fue el, digamos, el bueno. Después de ganar el dock, era con pagos y mierdas, y no estaba tan bien. Y el tren no me lo compré porque era caro. No, eran 15, 20, pago un juego de móvil. Que digo, no voy a pagar yo este juego para un juego de móvil. Dos o tres euros, vale. 15 euros no. Vale, pero el libro. Lo que me ha gustado del libro, que tú dices que no tiene nada que ver con el libro, es el trasfondo. Sí, cuando tú terminas de leer el libro, te quedas con, vale. Esto es ahora, puede ser un mundo de ahora, puede ser ahora mismo. Sí, puede ser nuestro mundo, perfectamente. Puede ser nuestro mundo de ahora, dentro de mil años, dos mil años. Y dices tú, no, es que ese es el pasado. Porque hay tecnología, hay IA, hay cosas mutantes, hay control de las cosas, hay regeneraciones, hay de todo. Como si la gente fuese inmortal. Y no inmortal, que cuando muere su alma puede meterse en otro cuerpo, porque esa alma está como grabada en algún lado y se puede replicar. Una cosa súper loca. Y entonces cuando muere realmente puede aparecer. En cuerpos clonados. En cuerpos clonados. Pero que después se mete en una armadura, que es una armadura como de un traje, porque lo explica, una especie como de traje simbiótico que se te mete dentro y que te controla. Y yo, y yo estaba leyendo el libro, porque el libro al principio se basa de que tú eres un chico que te han enseñado porque tienes que ir a luchar contra el, no sé qué, contra, no me acuerdo ya el nombre, contra un malo. Un rey dios o una cosa así, sí. Que tienes que ir a matarlo y que tu generación, es decir, cada uno de tu generación lo van enviando para matarlo. Es decir, yo soy el padre, me caso con una, la dejo preñar, y cuando está la otra preñada me voy a matar al rey dios. El rey dios me mata, el rey dios lo que sea. Entonces mi hijo se entrena, se casa, cuando tiene un niño te va a luchar, y este muere lógicamente, y es un de estos, y el personaje desde que es pequeño lo único que hace es entrenar, 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 para la batalla, entrenar, no juega con un niño, no habla con nadie, el entrenar, 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 y el libro va a hacer que él es un puñetero, es Conan, digamos, por encima, es tocho, no sé qué, y lo mata. No se ve el combate, el combate te lo explican. A posteriori, de hecho, el libro arranca que él vuelve de haber matado al dios, que es algo que nadie esperaba que hiciera, lo enviaba a morir, y vuelve. Claro, porque lo normal es que haya muerto, y vuelve y todo el mundo se queda, oh, mierda, que ha ganado, mierda, ahora qué hacemos, ahora qué hacemos. Claro, el comision es muy bueno. Sí. Y tú vas por la historia por aquí, después aparece una chica por ahí, que no sé qué. Esto es lo mismo, esto es muy secundario. Aparece, te digo, son cosas, como robot, robot por ahí dando vuelta, que hablan con ellos, hay un robot que se puede convertir, es decir, cuando toca, yo que sé, toca una madera, se convierte en un robot de madera, cuando toca una piedra, se convierte en un robot de piedra, que va con ellos y va hablando con ellos, y es todo muy raro, todo muy raro, hasta que lo entiendes, y dices tú, al final del libro, que te queda, que se ha fumado el Sanderson para hacer esto, oh, no. Yo me he visto también como discruta, y digo, qué bueno es el cabrón, que no ha hecho la 340, ha metido en un libro que era de un tipo, ha cogido una licencia que era, que en su momento fue una licencia muy grande, porque digo, fue un triunfo. Sí, a mí me da la sensación de que es un libro de encargo, que por esta época Sanderson todavía aceptaba encargos para hacer libros, que de hecho, todavía he hecho alguna cosilla, el juego es del 2010, el segundo juego del 11, y el libro salió entre el primer y el segundo juego, este primer libro. Pues tiene toda la pinta que sea eso, un encargo lo han hecho, pero que le dejan libertad, como, oye, esta es la historia inicial, y después te la inventa, y dice, sí, 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 págame, que yo voy a hacer la historia esta que te has dicho, que va a salir con un tío luchando, que lo va a matar, y no sé qué, y después voy a liarla, y voy a montar lo que he montado, y te quedas tú. ¿What? Me ha encantado. Tengo que reconocer que el final del libro ha sido en plan de, ¿lo entiendes todo? Que no, no voy a espolear de todo. Cuando lo entiendes todo dices tú, hostia, pues no está tan mal el libro, pues me ha gustado. Digo, yo, eh, este me ha gustado, no como lo del tonto del otro. No, la verdad es que el planteamiento es muy chulo, porque te, eso que decías tú, te da un mundo que ya ha pasado un montón de tiempo, la gente inmortal, no es todo el mundo, de inmortales hay unos poquitos que son los que controlan las zonas, que tú entiendes que... No, 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 unos poquitos al principio, comenta que son... Bueno, se abre, pero está el mundo como repartido entre, no sé, 7000 inmortales. Pero vimos ahí 100, 200 inmortales, porque vienen a hablar de inmortales, y que estamos en una isla, y decían, coño, que estamos en una isla, el tío dice, no, sí, claro, es que yo nunca salí de mi ciudad, o de mi pueblo, no, no, que estamos en una isla, y claro, aquí mandan los inmortales, pero es que allí mandan otros, allí no sé qué, con lo cual, es como una familia, una cesta, un algo, que son inmortales, pero son muchos. Perdona, continúa, es que es cesta, es que te digo, me explotó mucho la cabeza. Es gente, pues que ha vivido nuestra época, que se debió desarrollar algún tipo de nanotecnología para mantenernos vivos, jóvenes, además con un tema de clonación, también, porque hay cuerpos de estos inmortales, por si mueren, pues que se puedan reencarnar en estos, yo entiendo que debe ir como copia de seguridad, o no sé, alguna cosita así, una copia de la nube, o algo así, tío. Y está chulo, porque son las consecuencias de este chaval, después de haberse cargado al dios, que se lo ha cargado, pero no se lo ha cargado, porque es inmortal, y sin la única forma de matarlos, es con esta espada, que la ha robado esta Infinity Blade, que en el momento de matarlo, no estaba completa, y bueno, pues es, a partir de aquí, es un libro, no nos engañemos, es un libro de aventurillas, que está bien, o sea, son 150, bueno, aquí me pone 128 en inglés, creo que en la edición que hace no son casi 180 páginas, yo me lo leí en una mañana, creo que me duró dos horas y media, o una cosa así, me lo dijiste, te duró nada, a mí me duró un poquito más, porque me lo leí dos veces, es un libro cortito, que entra bien, que tampoco tiene más pretensiones, que las de entretener, y ser eso, un libro franquicia, bien hecho, con el girito Sanderson, y que hacía de puente, por lo que estoy leyendo, entre el primer y el segundo juego, pero con el girito tela, el girito de Sanderson, el girito está bien planteado, porque hay una serie de cosas que no te cuadran, mientras estás leyendo, y luego te las hace cuadrar al final bien, también es verdad, que es un mundo que te lo plantea tan chulo, y te hace un lore de fondo guay, y estos personajes, al final del libro, están vivos, y dices, hostia, pues esto me lo podrías haber continuado, que esto molaba, te quedas como coitus interruptus, hay un segundo libro, pero yo juraría que son otros protagonistas, ¿eh? Sí, no lo sé, no lo sé, es que me ha pasado, que yo este libro me lo leí en ese momento, y no recordaba todo lo que he leído, pero claro, me lo leí hace, es que lo mismo yo este libro me lo leí, no, para, es que lo mismo este libro me lo leí, cuando salió el juego, 2010, ¿has dicho? 2011, 2011, el juego es 2010, esto salió el año siguiente, o le que me lo leí en el 2013, o hace 10 años, claro, es que tela, es que hace un taco de años, a mí es eso, me sabe mal sobre todo, que a mí me deja la sensación de historia inconclusa, de que me lo han dejado votando, que sería, si Sanderson hubiese escrito un libro suyo sobre esto, esto sería la primera parte de 5, acaba con el cliffhanger, y pues luego ya iremos desarrollando más, la relación con la chica esta, todos los inmortales, nos hubiesen explicado qué pasó en su momento, cómo se va a estar así, la relación de la chica esta, la relación de la chica esta, me da bastante lo mismo, yo quiero saber, los inmortales, lo que hay ahí, qué ha pasado con todos los inmortales, qué es cada uno, qué es el inmortal que está metido en una celda, que está encerrado en un sitio, qué es el otro inmortal que es en contra del, es decir, todo lo que habla de los inmortales, que te quedas tú, hostia, que hay un mundo guay, un mundo rico, y luego te dicen, yo creo que, esto es algo que le pidieron a Sanderson, que Sanderson se inventó esto, y él tendría su guión, siguiente el libro, y no le pagarían lo que sea, y dice, pues toma por saco, no saco más, yo creo, creo que va a poner el tema, sí, pero dos años después sacó otro, es curioso, a mí la verdad es que el concepto de este libro, me parece curioso, Sanderson ha franquiciado alguna cosilla más, creo que tiene por ahí un libro de Magic, bastante más, un libro de Magic, sí, ahora te lo busco, porque creo que no ha salido en castellano, y es bastante, bastante modernillo, una novela corta para Magic, hace 4 o 5 años, 5 años lo escribió, Children of the Nameless, sí, lo estoy buscando, qué bueno, no, Children, sí, sí, se ve con el símbolo de Magic, hostia, qué pena, esto no haya salido en castellano, tío, igual acaba saliendo, o si no, pues lo vamos a buscar, fan translated, mira, en alemán vale 27 euros en papel, a ver, si me lo das en inglés, soy capaz de intentar leérmelo, en alemán ni lo intento, no, no, pero te digo que, yo creo que es eso, son cosas que le piden, y, ¿qué libro fue el siguiente Sanderson, después de este? creo que lleva la orden, el de, Aleación de ley, es el primero de la segunda era, creo, ¿no? vale, pues todo es claro, que puede ser que se haya ido, por el tercer tema, porque acá, Aleación de ley, el día de que empezaron, la trilogía entera, sí, pero, a ver, no nos engañemos, Sanderson, esto te lo escriben, en tres tardes, a ver, en tres tardes no, en cuatro puede, en tres tardes lo es muy, a ver, está haciendo cada semana, un 2% mínimo, del libro nuevo, del archivo de las tormentas, del quinto, que es una locura, van a ser, más de 1500 páginas, lo que quiere decir, que cada semana mínimo, está escribiendo 30 páginas, vale, en tres tardes, en tres tardes te lo hace, ya está, te lo compro, y eso, porque es su obra magna, y se lo está currando mucho, esto lo hace sin mirar, sí, como la novela secreta, de ahora que ha sacado, que estoy viendo ahora aquí, la novela secreta número 3, ahora, en julio, en julio sale la 4, que de hecho, ya habrá salido, para cuando se publique, este vídeo, haber salido hace poquito, estaré yo a puntito, de sacar, el vídeo, mira, ahora lo digo, estaré a puntito, de sacar el vídeo, de sin spoilers, si, habrá salido, hace, hace un par de semanitas, es muy loco, este es muy loco, y te digo, yo creo que es eso, que este es un libro, que es un poco, en plan, necesito pasta, soy un escritor, que en ese momento, soy conocido, pero tampoco soy un Tolkien, ni es lo que es ahora, porque ahora es, un top de los top, y claro, pues le pagaría, un buen pastor, esto lo escribiría, lo que tú dices, en tres tardes, cabrón, yo creo, que más que por la pasta, porque a ver, en esta época, ya había hecho, la primera trilogía, de nacidos de la bruma, ya había firmado el contrato, y creo que había sacado, uno o dos libros, de la rueda del tiempo, había sacado el primero, de las tormentas, o darse a conocer, yo creo que fue, más friquismo puro, que a este señor, le dices, escríbeme una novela, del Elden Ring, y te la hace, porque está enganchado, a esa mierda, pero fíjate una cosa, por ejemplo, yo este tío, no lo conocía, no sabía quién era, no existía, hasta que apareció, la rueda del tiempo, para mí, para mí, yo como escritor, yo leía, si ahora leo, en esa época leía mucho más, y mira que ahora leo, y yo leía mucho, yo leía mucho fantasía, y yo no había leído, nada, nada de este tío, yo estoy como tú, yo había leído, una aberración de fantasía, casi todos los libros, que tengo en casa, son pre, Sanderson, desde que sale Sanderson, solo lo compro a él, y de la Vercrombie, tengo alguno, pero he comprado, muy pocos libros, desde entonces, y yo estaba con el otro, y el Jordan pasó lo que pasó, yo leí lo que había pasado, y que lo ha escribido otro personaje, y digo, hostia, hostia, la que me la van a liar, y me leí el primero de Sanderson, de la rueda del tiempo, y dije, oh Dios, quién es este tío, y lo siguiente que hice fue, me acuerdo, irme a GigaMesh, y decirle, oye, que libro tiene de, espera, que me lo ha apuntado, me extraña, me extraña que no nos encontráramos, alguna vez en GigaMesh, porque yo iba todas las semanas, pues seguramente nos encontraría, pero no nos conocíamos, pero, sí, yo recuerdo haber ido, no sé si era GigaMesh, pero me acuerdo en una tienda muy grande, si estaba aquí en Barcelona, pues sería GigaMesh, sí, porque yo era GigaMesh, y tenía apuntado en una nota de papel, el nombre, Sanderson, Brandon Sanderson, porque, porque, porque este tío, digo, qué tiene de este tío, y me compré el Antris, porque me dijeron, el primero que sacó, que es muy bueno, y me acuerdo cómo fue, el Antris, libro que ya desapareció, todo rollo, porque no lo tengo, pero yo me lo compré, y fue en plan de, guau, qué guapo está esto, pero hasta ese momento, yo, y creo que como yo, y como tú, muchísima gente, no conoce más a Sanderson, pero sí conocía el juego de móvil, por ejemplo, sí, porque estaban metidos en el mundo de los juegos, también, y es una forma también, de que le suena a la gente, lo mismo en el segundo, lo mismo, en el segundo juego, porque si este fue el primer segundo, en el segundo juego, comentaban algo del libro, y había un enlace para ir al libro, cualquier mierda, esta, la pobre ciudad interna de ellos, claro, le interesa, y esto es Epic, que en ese momento, pues tampoco era lo que es, porque no tenían el Fortnite, pero en realidad es suyo, o sea, que, que pasta tenían, pero este juego es suyo, es de Epic, es de Epic, sí, es que me acuerdo que era una compañía nueva, hostia, claro, una compañía nueva que había sacado un juego tochísimo de móvil, sí, seguro que de Epic Games, tío, me estás rayando, el juego es Epic Games, y cerraron servidores en 2018, o sea, que aún aguantaron bastante, yo jugué mucho, yo jugué mucho a este juego, yo jugué mucho, pero me quedé con las ganas por el tema de Android, la exclusividad de, para que yo jugué mucho al primero, y el primero cerraron antes, y lo otro, es que eran muy caros, es que eran juegos que eran muy caros, tío, y yo no me podía gastar 15 pavos en un juego de móvil, que me lo gastaba en un libro, sí, pero en un juego de móvil me dolía, ahora me lo, ahora, ¿quién nos ha visto? sí, yo soy muy feliz teniendo esto encima de la mesa, que me ha costado 100 pavos, es lo que te voy, que tú dices, ¿quién no ha visto? ¿quién nos ve? pero, no está el cartuchito, porque lo estoy jugando, 99,95, esto es una fricada, muy fricada tuya, reconocelo, y el otro que tengo al lado, creo que lo enseñé alguna vez también, que ya me he acabado el primero, este sí que está el cartuchito, porque no lo estoy jugando, ¿veis? cada juego en su cajita, ¿vale? no en otra, hay que dejar las cosas en su sitio, uff, esto es una pelea que tengo yo con los niños, me pone muy nervioso, muy nervioso, esto tiene que ir en su sitio, que son cartuchitos pequeñitos y se pierden, yo me he dado cuenta que ahora me gasto pasta, en hobby solamente en juego de mesa, no me gasto en otra cosa ya, juego de mesa y libro, pero el libro digital es diferente, yo videojuegos, yo sobre todo gasto en videojuegos, a ver, a ver, me he gastado 90 pavos en el diablo, 4 hace 3 días, pero también es verdad, pero cosas muy puntuales, yo de juego de ordenador, tengo ese juego de ordenador muy puntuales del momento, ya voy más por esto, y te digo, en ese momento, este juego de móvil fue un bombazo, porque yo jugaba, yo tenía amigos que jugaban, calla, 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 que yo me metí en una comunidad de Facebook, creo que fuera, o de Google Plus, que viejos somos, de Google Plus, creo que fue Google Plus, creo que me di de arte al Google Plus, porque entre la comunidad que éramos, no sé, lo mismo eran mil y pico personas, hablando de este juego, mezclando tan típica para pelear contra los bichos, así que tuvo, tuvo mucha caña este juego, no me acuerdo dónde fue la comunidad, tío, no me acuerdo, hace mucho tiempo. A menos no has dicho un chat de terra, es... no, yo el chat de terra nunca lo conocía, pero no... IRC, yo iba por el Mirc. Hombre, IRC, el Mirc, tío, de toda la vida, eso sí, yo me perdí la vida ahí en ese momento, yo era administrador del canal, todo Spain, buco, algo así, que era uno de los más grandes del libro de España, yo era admin, yo era admin, yo era de lo que podía decirte, paneo, te echo. Mira, yo soy Darlantán 8, porque tuve peleas en su momento, con un chaval, que usaba también el nick Darlantán, en los foros, y como según cuando entrabas, te tocaba a ti o todo, lo tocaba a él, al final le puse el 8, que era el número que llevaba yo cuando jugaba a baloncesto, y a tomar por saco, y de ahí se ha quedado el Darlantán 8, porque yo era Darlantán, sin el 8. Yo en todos lados era Chele, Chele, me tuve que cambiar a Chele Juan, ¿por qué? Porque tenía el mate de Chele, yo tenía, atento, yo tenía Chele arroba gmail, y Chele arroba onlook, wow, en ese momento, tener un nombre tan corto, era normal, pero ahora sería raro, lo perdí, lo perdí, lo perdí, perdí la contraseña, nunca pude recuperarla, porque ahora se vincula con un móvil, se vincula con no sé qué, en esa época, no, en esa época, si perdías la contraseña, la perdías. En fin, que ya estamos desvariando, llevamos casi 20 minutos de vídeo, y 10 no han sido del libro, es un libro entretenido, si os apetece buscarlo, lo encontraréis fácil, en papel, vale 4 duros, y porque es una paranoia, es una paranoia, me encanta, me gusta porque es una paranoia, es una idea de olla, está muy guay, la verdad que está muy bien, lo voy a buscar cuánto, cuánto puede costar en ebook, porque no es un libro caro, no debería serlo, yo este, no, este libro lo tengo, lo tengo comprado por un euro, en lo de Amazon, lo típica oferta de Amazon, lo típica oferta de Amazon, 4,27 está ahora, la oferta está de Amazon, que me van poniendo cada vez tiempo, lo voy a vender, tapa blanda, 113,22, adiós, copia, hombre, si fue de por eso, está claro, joder, si me dan 113 euros, por el que tengo yo, yo lo vendo, pero te digo, The Thunderstone me meten muchos libros, los libros, los primeros y segundos, cada vez estos, lo ponen a un euro, yo tengo, no sé, todos los primeros los tengo, porque cuando te da un euro, es que no lo pienso, me lo compro, y con su app gratis, pone que te lo puedes bajar gratis, si pagas el cliente del Unlimited, y todas estas mierdas, ah vale, pues ya está, que no, no es un libro difícil de encontrar, y son cuatro duros, en papel no lo busquéis, porque 113 euros, si queréis comprarlo, me mandáis sub privado, vale, tengo los dos, que estoy viendo, que el segundo también lo venden, por 113 euros en Amazon, 226 los dos, puedo hacer precio, hostia, no los vendería, me gusta mucho tenerlos, y no los vendería, me dan 200 euros, y no los vendo, soy imbécil, yo me dan 200 euros, y toma, te lo pongo con un lápiz de todo, es como, como los de Juego de Tronos, que han anunciado ya la nueva edición, que el antiguo, no sé si daban 60 o 70 euros, por libro, o sea, una o más, yo, Juego de Tronos, cada libro lo vendí por 40 pavos, que fue más o menos lo que me costó, o más barato, no costaba tan caro, ¿no? No, 30 y algo, y un día me viene un, encima un conocido, tarta, hostia, estoy en el libro, y digo, sí, pero no quiero vender, tío, a mí me gusta tarta, te di 40 pavos cada libro, y digo, toma, no, fácil, ¿eh? Toma, y dice, en serio, y digo, sí, sí, tengo creo que a 4 o 5, no, 4, 5, no sé, no, porque el cuarto, eran dos libros, ¿no? creo que era, yo es que los tengo en tapadura, y juraría que en tapadura no están partidos, vale, pues uno de los días está partido, y le dije, y ese se lo dejé más barato, pero fue tomar en plan de, que sí, toma, te lo doy, me hizo un bizón, y se llevó los libros, está contento, yo más contento aún, porque yo al final lo leo en Kindle, es que, por eso me he quitado el libro encima, porque no leo en físico, yo prefiero en Kindle, mil veces, yo no, yo leo en físico, y en Kindle cuando no tengo más remedio, lo tengo aquí, o sea, que le doy bastante al Kindle, de hecho, tendrías que ver la mesa, porque cada vez que digo algo, hago así, y salen cosas, puedo decir que yo vi hace poco esa mesa, y da bien, está llena de cosas, por todos lados, es grande, en fin, que ya estaría, la semana que viene empezaremos, que lo vamos a hacer en dos partes, porque no me apetece leerme lo del tirón, el de Aleación de Ley, que creo que son 21 capítulos, y los haremos 10 para la semana que viene, y 10 con el final para la siguiente, así tampoco nos agoboyamos demasiado, es un libro con letra gorda, que se leía ágil, y del que yo no tengo, un recuerdo excesivamente bueno, ahí lo dejo, ¿tú te lo has leído la segunda era o no? Sí, yo me he leído la segunda era, tres libros esos, ¿no? Pero yo me he leído dos, porque el tercero creo que no lo salió, cuando yo me lo estaba leyendo, o sí, yo recuerdo que me he leído dos, y recuerdo que me flipó, porque yo recordaba, digo, hace años que me leí esto, no sé qué, no sé cuánto, y me leí una cosa como del oeste, o algo así, en plan, del oeste, ambientado en el oeste, pero con cosas de saltar, y me fue en plan de, ¿qué mierda estoy leyendo, que me está gustando? Y tengo un buen recuerdo, cada vez que cuando me lo leí, me parece una mierda, porque me acabo de leer el otro, ahí está el problema, no es lo mismo leértelo, cinco años después, que leértelo hace tan poco, que no me lo he leído, no sé hace cuánto, pero hace poco. Como siempre al final de los vídeos, estoy tapando a Chele, pero porque estoy sacando mi Excel, de Brandon Sanderson, este lo hemos sacado, eran 184 páginas, fin, nos toca, aleación de ley, sí, 2011, 352 páginas, lo leeremos en dos, o sea, 170 páginas, vamos a ir, yo creo que bastante bien, para la semana que viene, y después ya nos vamos a 2012, que este va a costar encontrarlo, no me digas Alcatraz, por favor, no, Alcatraz, olvídete un tiempo, Heuristic Algorithm and Reasoning Response Engine, que esto no sé qué coño es, ya lo buscaré, es 2012, El alma del emperador, el relato de Lantris, y son relatillos, 2012 se dedicó a sacar cosas más cortitas, hizo relatos, y el primero de legión, o sea, que acabaremos, el alma del emperador, me lo leí, y mi recuerdo es que es uno de los peores libros que me leí de Thunderson, pues es el que se llevó lugo, eso era lo de imitar cosas que podía, sí, tengo un leve recuerdo, que está en el Lantris, y yo creo que no nos va a venir mal repasarlo, para cuando salga Lantris 2, porque van a empezar a mezclar cosas, seguro, ¿Tiene algo que ver con el Lantris? Sí, es el mismo mundo, es el mismo mundo del Lantris, hostia, pues va, no sabía yo eso, pero yo tengo un recuerdo malo, recuerdo de, bueno, pero primero, el aleación de ley, el undécimo metal, para que os vayáis preparando, el alma del emperador, y legión, y heuristic algorithm and reasoning response engine, que esto va a ser gracioso encontrarlo, porque no sé ni qué coño es, es un recuerdo corto, ya os digo, de 2012 de Sanderson, es que no sé ni cómo se escribe, bueno, ya lo miraremos, ya está, esto es lo, estoy mirando para el lado, porque lo tengo ahí, pero esto es lo que nos toca, así más o menos seguido, 2011, 2012, sí, porque 2011 solo nos falta, aleación de ley, y ya está, y acabamos el año, guay, guay, sí, sí, ahora nos tocan, le dio por hacer relatitos cortos, entiendo que para desestresarse, del último libro de la Rue del Tiempo, porque lo publicó en 2013, y 2011, 2012, 2013, y mucha cosa cortita, y muy poca cosa larga, porque estaba, yo creo que tenía la vida chupada allí, en fin, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, que el libro ya habéis visto 10 minutos, llevamos casi media hora ya, nos vemos la semana que viene, con el que hemos comentado, con la aleación de ley, ¿vale? Muchas gracias Chele. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.